Olla de los grillos Es política, pero no le cambie Una radiografía del proceso electoral Sus actores y el contexto desde una perspectiva periodística Ode la viena y 43 minutos, 8.43 Saludo con mucho gusto, Juan Pérez, abuelo, Jaime Guerrero, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días Buenos días, Humberto, Juan, muy buenos días Bueno, Humberto, buenos días, Jaime, buenos días, auditor, buenos días Se soltaron los cuches y eran salvajes Se fueron a meter al callejón de las cachetadas Y finalmente mostraron el rostro horroroso Del quehacer político desbordado Trajeron a las puertas de un lugar donde abrió un debate La gente para que debatiera garrotazos y pedradas Y esto como que no edifica, no construye, no solidifica Ninguna propuesta hecha durante la transmisión Echaron a perder la transmisión porque la nota estuvo afuera ¿Lo ven así? Totalmente, me parece que estos lamentables hechos Vengan de donde vengan Hay señalamientos cruzados Lo dijo hace un rato el candidato del Partido Verde Raechagoya Señalando actos de provocación Pero sin duda Los afectados y lesionados fueron Del lado del Partido Morena Simpatizantes del hoy Candidato Francisco Martínez Neri Quien pretende reelegirse en el cargo Y de no suceder algo extraordinario Me parece que ese sería el resultado El próximo 2 de junio Francisco Martínez Neri Afianzándose como presidente municipal reelecto En el cargo Pero estos hechos creo que en nada abonan precisamente A lo que será la jornada electoral del próximo 2 de junio Echando mano de actores sindicales armados Porque se vieron en imágenes Que iban acompañando al candidato del Partido Verde Ecologista de México Ahí están los videos Tratan de justificar con una serie de argumentos de provocación Pero yo creo que en nada, en nada abonan Y este hecho como otros que sucedieron en Huautla de Jiménez También en otros municipios Y municipios también como Santa Cruz, Jocotlán Que hasta el momento no se ha presentado ningún hecho lamentable Pero es un municipio Álgido Álgido Donde la efervescencia Me parece que se traspasa esta línea de la civilidad política Y que también es corresponsabilidad de los partidos políticos Y propiamente de sus candidatos el llamar a sus simpatizantes y militantes A la civilidad, a la concordia Si al debate de ideas, si a la contrastación de propuestas Pero esta violencia creo que en nada abona Y sobre todo esto que comentábamos hace un rato Antes de entrar al aire Esta mezcolanza electoral Por un lado juntos, por el otro lado separados Genera confusión en el electorado Unos llamando al 5 de 5 Y otros también haciendo lo mismo Pero al final de cuentas Hay municipios donde van juntos Donde van solos Diputaciones locales En coaliciones Candidaturas comunes Presidencia de la república Juntos en todo Senado van solos Es decir, la ciudadanía también Enredados por completo Lo que hemos visto, Juan Es que en esta ocasión Por lo menos lo que hemos visto hasta ahora No está ocurriendo lo de años anteriores Donde las militancias Los simpatizantes se desbordaban Yo no vi ciudadanos Ahí había grupos de interés Que fueron llevados específicamente Para la confrontación No había ciudadanos Era gente llevada expresamente Para ningún otro fin Pero ya tenía una estructura Cargos y herramientas de trabajo Garrotes Esa no es militancia ni ciudadanía Y armas de fuego también Entonces mira Lo que yo veo es lo siguiente Es que los partidos políticos Las dirigencias de los partidos políticos Deben hacer un llamado a la civilidad Yo no sé si también los órganos electorales Tengan que apelar O apretar a los dirigentes de los partidos Ese es un acto verdaderamente lamentable Precisamente porque partidos Partidos coaligados Partidos que simpatizan entre sí Por lo menos Son los que están poniendo un ejemplo En Oaxaca De la poca civilidad Y de que le ganan las pasiones El hecho de lo de Después del debate Ahí en la Universidad Vasconcelos El pasado sábado Pues fue muy Las redes sociales Se dieron un vuelo Nada más En estar Demeritando Ese tipo de cosas Tan lamentables Claro Fíjate que no es Este Es sintomático Lo que pasa acá Las pasiones están desbordadas Ve por ejemplo En qué distritos van a ir Los partidos coaligados Morena Partido del Trabajo Y Partido Verde Ecologista de México En qué distritos van a ir Digamos En candidatos comunes O coaligados Y en cuáles no Lo cual como dice Jaime Genera mucha confusión ¿Por qué? Porque el discurso De algunos aspirantes A cargo de la elección popular Del Partido del Trabajo Están permanentemente Y constantemente Cuestionando Al gobierno La primera era oaxaqueña ¿No? Quiere decir entonces Que no hay Que no hay Pues no Digamos que Se suponen aliados Se suponen aliados Ahora El Partido Verde Como vimos hace rato Ray Chagoya En su entrevista telefónica Cuestionando La reelección de Neri Es decir Se ven como si fueran Verdaderamente adversarios Y no Que estén En un proyecto común De la cuarta transformación Entonces Creo que ahí Ahí sí es Digo Lamentablemente Que los partidos políticos Estén poniendo El mal ejemplo De lo que la ciudadanía Quiere para alentar Alentar el voto Y abatir El abstencionismo Llamado a la paz A la civilidad Deberían Deberían Pero no solamente Con frasecitas De terciopelo De cierto pelo Sino Con acciones contundentes Y que los mismos Partidos políticos Impongan Las denuncias Correspondientes Para llevar a la cárcel A los que estuvieron Involucrados En estos actos De desaseo Y no me parece De ninguna forma Que la clase política Dominante En esta entidad Sea tan Me vale madre Que no quieran Rendir cuentas Y que hagan Como que no pasó nada Porque puede pasar Todo Y el único Directo Responsable Al final de cuentas Sería el jefe político En esta entidad Si no En definitiva Pero aquí hay algo Muy interesante Hay dos proyectos Políticos Que se suponen Aliados Por un lado El proyecto de Francisco Martínez Neri Que está acompañado Por Amador Jara Públicamente Apareció en este debate Como coordinador De campaña E iba acompañándolo Una vez terminado El debate Y del otro lado Está Noe Jara También coordinador De campaña De Ray Chagoya Es decir Dos actores políticos Emblemáticos Preponderantes En esta primavera Oaxaqueña Que están En dos Por lo menos En la ciudad de Oaxaca En el resto de la entidad No sé Si tengan el mismo En la capital de Oaxaca Que es la caja de resonancia Y particularmente Lo que significa El municipio de Oaxaca De Juárez Confrontados Dos proyectos políticos Hoy Por una presidencia Municipal Que insisto Estos dos partidos Políticos Se suponen aliados Digo Lo más práctico Sería que los dos hermanos Fueren de candidatos Que dieran la cara Y encabezaran los esfuerzos Y entonces Ahí que se midan Directamente Fíjate que Lo más relevante En el análisis De los últimos Veinte, veinticinco años Que nos ha tocado vivir Por ejemplo Pues los hermanos Casi siempre La familia Se mantiene un poco Al margen O al menos De manera discreta Detrás de Moviendo los hilos Todo lo demás Pero digamos En el año de infracción Que llevamos Este régimen Pues se ha visto Que es abiertamente Digamos Insusible estar en actos públicos Inclusive inaugurar obras La ley no se los prohíbe Si claro No se los prohíbe Si no tienen cargos Si no tienen representación La ley no les prohíbe De ninguna forma Tener militancia O simpatías Pero algo muy importante Que decías Le provocan problemas A la gobernabilidad Eso es lo que Humberto señalaba Humberto señalaba Humberto señalaba Finalmente el responsable El jefe político Es el gobernador Salomón Jara Cruz Y es ahí donde se pone En entredicho La construcción De la gobernabilidad De la estabilidad Las instituciones Hacen lo propio Pero si los actores Políticos Actores Actores políticos De todos los institutos Políticos No abonan a esto Me parece que En nada Ayudaría A todo el trabajo Que se realiza Y sobre todo Para que el 2 de junio La ciudadanía Salga a votar Tranquila Y en paz Para elegir A quienes ellos Consideren la mejor Elección Elección Opción Perdón A ver Mire ¿Por qué tenemos Tanta insistencia En hechos de esta naturaleza? Porque de ninguna manera Creo que nadie Este dispuesto A Justificar Hechos Horrorosos Derivados De una confrontación Política Por ejemplo Lo que pasó En Guasantan del Río Trece personas Masacradas Porque actores sociales Los llevaron A la confrontación Primero la división Luego la confrontación Y luego el crimen Y ya que Cometieron los crímenes Entonces Los que promovieron La confrontación Se lavan las manos Y ahora andan Enarbolando Las banderas De los muertos ¿Quién va A reponer Esas vidas? Y una agencia Municipal Una agencia Una agencia Municipal Digamos Bueno ¿Cómo es posible Que por una agencia Municipal Hay habido 14 muertos Que los quemaron Y todo lo más Fue una masacre De ciudadanos En una comunidad Tan pequeña Y precisamente Eso Lo que Los actores Políticos A lo que abonan Es a la violencia Es a la confrontación Es a la polarización En los propios municipios Y comunidades Yo creo que Debe haber acá Un pronunciamiento De parte De la dirigencia De los partidos Políticos Involucrados Ausentes Del Partido Verde Ecologista de México Del PT Bueno ya sabemos Que es una franquicia Pero digo Por lo menos Ya sabes Que está perdido Sí Insisto Esta Confrontación Política Esta narrativa Crispada Entre los Candidatos Y candidatas Me parece Que tiene que ser Limitada En términos De no generar Más polarización Entre el electorado La ciudadanía Al final de cuentas Va a elegir A la mejor opción Que él considere Puede ser Francisco Martínez Neri Puede ser Raimundo Chagoya Puede ser En el Senado De la República Antonino Morales Luisa Cortés El propio Benjamín Robles Montoya Pero Al final de cuentas Los candidatos Y las candidatas Están obligados A abonar A esta estabilidad Y gobernabilidad Al final de cuentas Lo que le decía Hace algunos minutos En entrevista Aquí a Inocente Castellanos Aquel que promueve La división La polarización Dentro de un municipio Para ganar una elección Es tan inteligente Como aquel que empuerca El agua Que se va a beber Porque después de la elección Con eso Tiene que trabajar Sí Fíjate que buena declaración En la cuenta De X Del secretario de gobierno En torno a lo que pasó En Huautla ¿No? Donde advierte A los partidos políticos A los factores Que no va a haber Digamos consideración Que se va a aplicar la ley Para que ellos La transgresan Pero por supuesto Esto también queremos ver Bueno lo que pasó Porque si es evidente Con el chaleco Del partido Valdecologista de México Armado Con una pistola Ahí en medio De un mitin político Digo que hubiera pasado Si a alguien Se le bota La canica Es el actuar Es el actuar característico Propio De estos integrantes De los sindicatos Ojo Yo creo que Los partidos políticos Y las candidatas Y los candidatos No necesitan Hacerse de ese tipo De adeptos Violentos Exacto Es la ciudadanía Es ahí donde ellos Llaman los vecinos Vecinas Los ciudadanos Donde pueden generar Adeptos Ese tipo de aliados Horribles Estratégicos Para sus propias campañas Ni siquiera votan aquí Ni siquiera tenemos certeza De que todos vivan En la ciudad En definitiva Y ese tipo de aliados Yo creo que en nada Les abona a generar Adeptos electorales Pueden ser Utilizados para los mítines Para llenar las calles Para generar efervescencia Las porras Las vivas Pero al final de cuentas Los que votan Son los Y las ciudadanos Del municipio de Oaxaca Imagínense que de repente Un grupo de vecinos Por poner un nombre De Candiani Se organizan Para ir a protestar Al municipio Porque no les gustó La forma en que lo respondieron Y les mandan A los Las playeras verdes Armados Y garroteados Esa va a ser La dinámica En adelante ¿Usted votaría Por alguien Que lo trate así? Víjate Víjate Que A mí me llama mucho Y no ha hecho Mala campaña Perdón No ha hecho mala campaña Ray Chagoya Ha hecho una campaña Interesante Ha generado empatía Pero me parece Que ese tipo de aliados Y ni siquiera sé Y ni siquiera creo Que sea una decisión De Ray Chagoya De decirle Que van a ir a golpear No, no creo No, no creo Creo que haya sido Una cosa Lo que también Me llama mucho la atención Es que Yo he escuchado Al principio Del año pasado De este régimen La primera vez Respecto a los sindicatos Transportistas Vaya Tratar de Meter la ley ahí No puede ser Que Se andan acabando Entre sí ¿No? De que La ¿Cómo se llama? La Comerción Internacional De Trabajadores Lo que queda De la CTM La Confederación Joven Y todo lo demás ¿No? Y todos armados Y todo lo demás Bueno ¿Qué es lo que pasa acá? Digo Son grupos criminales O digo O no están sujetos A la ley Que debe regirnos a todos A ver Juan Estas estructuras Aquí le llaman sindicatos En Guerrero Les decían autodefensas Y se convirtieron En un dolor horroroso Que hoy hace Ingobernable Aquella entidad Y en Chiapas Eran organizaciones sociales Se pulverizaron Y eran cientos Y cientos Pero cada una Con cotos de poder Aquí le llaman sindicatos En Chiapas Organizaciones sociales Y en Guerrero Les decían autodefensas Hoy esas dos entidades Están perdidas En la gobernabilidad Muertes Guerras Enfrentamientos Franticidios Horroroso Y en el estado de Oaxaca Parece que Quisieran Que se replicaran Estos modelos Al fortalecer Un modelo de negocios Con estructuras sociales Armadas Es peligroso Eso es peligroso Y más cuando Se presentan Este tipo De acontecimientos Ahora Ahí Aquí En la capital Intervino Oportunamente Los cuerpos De seguridad Estatal Municipal Hubo ahí Cuestionamientos Porque hubo Se señalaban Presuntos Actos De provocación Por parte De funcionarios Del gobierno Municipal La presencia También del Secretario de Seguridad Pública Del municipio De Oaxaca De Juárez Pero Si no Intervinieron Si no hubieran Intervenido Los cuerpos De seguridad Otro momento Otra cosa Se estuviera Narrando El día De hoy Hubo Lamentablemente Un descalabrado Que no pasó A mayores Un integrante De la planilla De Francisco Martínez Neri Pero si eso Es acá En la capital Un municipio Donde hay una Pronta reacción De las corporaciones De seguridad En municipios Donde La orografía El ingreso De los cuerpos De seguridad Se puede dificultar Se puede generar Otro tipo De escenario Violento Por eso Insistimos mucho Que las y los candidatos Y los propios Partidos políticos Están obligados Si o si A generar un ambiente Y propiciar un ambiente De gobernabilidad Y paz Y estabilidad En este proceso Electoral Ya quedan Dos días de campaña Tres días de campaña Ya Lo que tuvieron que hacer Las y los candidatos Hasta ahí quedó Ya no Ya la definición Ya los resultados Y la preferencia Y las tendencias Ya están escritas Yo no sé No me queda claro Ni siquiera He querido preguntar Cómo van en serio Ya las preferencias Nació de Oaxaca Pero apenas La semana pasada Estuvo aquí en cabina En esta cabina Pablo Puga Y mencionó Con Ray Chagoya Que están peleando El segundo lugar Pero Decía Ray Pues sí Reconoso Que traigo Diez puntos abajo Y no sé Y es cuando Se están peleando El segundo lugar Y esos cierres También esos cierres De campaña Cada vez también Se exacerban Las cuestiones De las tendencias Electorales Las encuestas Y todo Y cada quien Lo maneja Pues a su manera Pero difícilmente Puede ser Que sí sea En el primero Digo Segundo lugar Pero bueno Está claro entonces Que las preferencias Están a favor De la elección De medio Sí parece que Todo apunta Casi fuera En el último de los casos Creo de vital importancia Que las dirigencias De los partidos políticos Den la cara Asuman su responsabilidad Y tiendan líneas De acción Y de trabajo Para evitar que esto suceda Oiga Se les está desboronando Por un lado Confrontación abierta Con el candidato Y la estructura Del partido del trabajo Ahora con los verdes Las cosas se están poniendo Interesantes En otras ciudades En otras latitudes No solamente En la ciudad de Oaxaca La confrontación Es abierta Y luego trae enfrente Todavía El anafre Lleno de carbones Que es la sección 22 Que si se riega Si la riegan Se riega En el estado Como para que todavía Se den el lujo De andar Jugando venciditas Con uso de jarrotes Y sobre todo En la capital Supuestos aliados Está brutal Ahorita con la sección 22 Que tiene todo inundado El centro histórico La amenaza de cierre En los hoteles Las cancelaciones Las reservaciones En todo lo demás Pues realmente Lo que la sección 22 Siempre es darle La torre A la economía Y fastidiar a la ciudadanía En este ambiente Entonces Parece ser que no hubiera Una cuestión de civilidad Para poder Ir a votar Y con la confrontación De que hablamos Los partidos políticos Con sus golpes Y catorrazos Pues que Que civilidad Se le puede Mostrar a la ciudadanía Con este ambiente De hartazgo Y los antiguos actores Por ahí Desbalagados Escondidos Viendo asustados En la loma de los cerros Lo que está pasando El PRI El PRD Aquí en ese dibujo Generalmente Desdibujados En Huautla Es el candidato Del PRD Morena El candidato del PRD El que propició Los hechos violentos Pero para de contar En todos los demás lugares Están Ausentes Si Si Bueno Y por su parte El instituto estatal Electoral Y el instituto nacional Electoral Están haciendo su trabajo Es decir El calendario electoral Los trabajos del calendario electoral Como se estableció Van avanzando En tiempo y forma Ya están por Distribuir las boletas Electorales Ya han arribado A la entidad Y me parece que El papel de los órganos Electorales Ha sido el adecuado Pasa y pasó La polémica En torno A la consejera Presidenta Elizabeth Sánchez González Que tuvo que intervenir La sala superior Y puso orden Y al final de cuentas Está caminando El órgano electoral El día de ayer Hizo un tercer simulacro El instituto electoral De Oaxaca Del programa De resultados electorales Preliminares El PREP Y todo avanza En tiempo y forma Es decir Avanza de manera Correcta Los trabajos Del instituto electoral Son cerca De más de 11 mil Candidaturas Entre propietarios Y suplentes Los que compiten En este proceso electoral Van a la competencia Por 152 Consejalías En 152 municipios De partidos políticos 25 diputaciones De mayoría 17 plurinominales Más los cargos Que a nivel federal Se elegirán Pero me parece Que el papel de los órganos electorales Ha sido el adecuado Las instancias De gobierno Tendrán que hacer lo propio Y los partidos políticos Obligados Sí o sí A esta estabilidad Yo no sé si haya llegado A tiempo La papelería electoral Hay algunas críticas Por ahí Que se ven Llegado tardíamente Que se ven encargados No a los Taires gráficos De la nación Como la mayor parte En el país Sino que a una empresa X Pero parece Lo que yo vi Fue un operativo El viernes En una bodega Del IEPCO Para repartirlo Con vigilancia Policial Con el Ejército Y de la Guardia Nacional Lo que sí queda claro Es que ya la autoridad Cumplió con la tarea Que les corresponde En gran medida Ahora nos toca A los ciudadanos Salir a votar Y a los partidos Poner orden A amansar A sus energúmelos Para permitir Que la gente Salga con confianza A votar Tan poquito como eso Caballeros Muchas gracias Humberto Orodivisión Noticias Presentó La Olla de los Grillos La Política Local A ras de piso Organización Radiofónica De Oaxaca Y